Música Bueno y arrancamos con otro programa Y les doy la bienvenida a todos ustedes a mi gente de Tucumán Del área West, de mi gente de Nuevo Emperador Que siempre están pendientes de la rutina Oye a mis abuelitos que siempre me andan viendo Para Melda y Alfredo, saluditos para ellos Y por supuesto para toda la gente también de Betania Que siempre están pendientes a mi rutina Y listos para entrenar Así que bueno, les doy la bienvenida por segunda vez Y entonces vamos a iniciar con esta rutina del día de hoy Si usted requiere de un mat O si no en el piso también lo pueden hacer No pasa nada Siempre creamos su postura Y hidratamos durante la rutina También si tiene una toalla que pueda poner en el piso Excelente Y entonces vamos a comenzar Sin dar más largas a esto Vamos a empezar a iniciar con nuestro calentamiento Hoy va a ser un poquito diferente Enfrente Bien Vamos Oiga, recomienda el programa Porque así como a usted le encanta entrenar Yo sé que hay muchas personas que dicen No tengo quien me guíe Con quien pueda hacer el ejercicio Así que para eso estamos aquí Todas las mañanas y en las tardes Para poder que ustedes Hagan la ejercicio con nosotros Y estén guiados de personas idóneas Así que bueno Bien Lado Saco un poquito el glúteo Y me voy a los lados Bien Doble Uno Dos Uno Dos Uno Dos Viene Y sigo Oigan Como les pongo la rutina de Twerk Cuéntenme Déjenme los comentarios ahí en la cuenta A mi gente de Colón De Costa Atlántica Que siempre están enviándome Saluditos Viene Y sigo Tres Dos Ahora voy abajo Bien Sigo Por otro Tengo una sorpresa Por ahí Viene Dos Uno Bien Ahora Viene los hombros Sigo Enfrente Recuerden que esto lo hacemos Para poder evitar Cualquier tipo De lesión Si usted tiene una lesión Primero siempre consultar Con su médico Ok Para entonces Seguir Vamos arriba Arriba Viene Eso Seguimos Lado Lado Ajo y subo Vamos Tres Dos Uno Bien Enfrente Calentamos nuestro pecho Y apretamos Tres Dos Uno Bien Y vamos a trabajar Todo el cuerpo Oyeron Arriba Bien Con fuerza Vamos a ponerle movimiento A esto Bien Bien Ya estoy como Arriba Arriba Viene Y seguimos Pie puño Vamos Yo voy a poner ahora Un reto a ustedes Oyeron Y me lo mandan Yo lo voy a hacer Y ustedes lo hacen Para el final del programa Cuando ya estoy molido A ver si puedo Bien 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 Enfrente Bien Seguimos Tres Dos Uno Bien Hemos finalizado Entonces Con nuestro calentamiento Usted va a buscar Su botellita de agua Se va a hidratar rapidito Y va a buscar Sus implementos Que hoy es el MAC Y las ganas Y regresamos con más Movimientos cotidianos Del cuerpo Como caminar Empujar una puerta Levantar un paquete O rotar Son los componentes Principales Del entrenamiento Funcional Aquí está Recuerden que nuestras rutinas Están grabadas También en YouTube Pueden buscarnos A través de Next Ahí te pone En la lista De Programas Está P-P-P Usted busca la rutina Que más le guste Para hacer Cuando necesita hacerlo ¿Ok? Así que bueno Yo pongo mi cronómetro Listo para trabajar Voy a dejarlo por aquí Así se va a caer Acá En el piso Y vamos a empezar Con nuestro primer ejercicio Tres Dos Uno Me fui Bien Abajo Aprendo todo Treinta segundos Vamos Faltan quince segundos Bien Voy a estar concentrados No lo puedo creer Bien Cuatro Tres Dos Uno Y descansamos Treinta segundos El entrenamiento funcional Puede seguir cualquiera De los siguientes dos objetivos Como son El aumento de la masa muscular O la disminución Del porcentaje de grasa corporal Si la persona Tiene algún problema Con sus articulaciones O de frecuencia cardíaca La dinámica Será adaptada Al ritmo del esfuerzo posible Bien Entonces regresamos Con el siguiente ejercicio Vienen Vamos a comenzar entonces Nuestros burpees Arriba Pero en forma diferente Vamos a subir con el Cuatro Dos Uno Me fui Arriba Bien Arriba 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 Bien Nos quedan diez segundos Bien Facilito Bien Y descansamos Treinta segundos Rapidito El entrenamiento funcional Puede seguir cualquiera De los siguientes dos objetivos Como son El aumento de la masa muscular O la disminución Del porcentaje de grasa corporal Si la persona Tiene algún problema Con sus articulaciones O de frecuencia cardíaca La dinámica será adaptada Al ritmo del esfuerzo posible Ya estamos de los treinta segundos My God Seguimos con lo siguiente En tres Dos Uno Nos vamos al piso Bien Abdominales Aprieta ese abdomen Fuerte Tentamos de tocarlo en la punta En los pies Bien Si no abro Usted haga Diez segundos Vamos Vamos Descansamos Treinta Segundos Vamos Reduce los tiros de más Al entrenar movimientos Tienes un mayor gasto calórico Lo que favorece A la disminución de grasa Y la aceleración del metabolismo Bien Bien Ahora nuestros ejercicios van a hacer Con nuestro mat Aquí abajo Nos preparamos para nuestras pechadas Un, dos Arriba Bien Bueno Nos fuimos Arriba 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 Un, dos Arriba Seguimos Vamos Bien Dos segundos Bien Y descansamos 30 segundos Que viene el ejercicio más fuerte Mejora nuestra postura y estabilidad Al utilizar ejercicios de rotación en la zona media Oblículos, abdomen, suelo pélvico y diafragma Brindas mejor postura corporal y flexibilidad Brindas mejor postura corporal y flexibilidad Uno Uno Vamos Vamos Nos quedan 10 segundos Bien Descansamos Y nos falta un ejercicio Un complemento para otras disciplinas Al fortalecer parte del cuerpo Mejorarás tu desempeño en otras actividades deportivas Como tenis, fútbol, básquet y entre otros Bien Regresamos entonces Y voy a hacer el reto Este reto me lo mandó a hacer Mi tío Luis hasta Santiago Llegará 35 pichadas Si usted puede alcanzarme O cumplir el reto Mándenme a mi fin ¿Ok? Ustedes me van a contar Bien Me fui Uno Dos Cuatro Vamos 16 Treinta Cinco Uff Ahí está Cumplí con mi reto De las 35 pichadas Para mi tío Luis Hasta Santiago Y bueno Vamos entonces A estirar Uff Me pongo ni para hoy Ahora no me levanto Viene Arriba Inhala y exhalo Vea Si usted quiere hacer un reto conmigo Dile que yo A mi no me da pena Yo le doy a todo Viene Estiro Bien Estiro Estiro Bien Estiro Hoy trabajamos Piernas Brazos Espalda Bastante Estiro Inhalo y exhalo Tres veces Bien Y nos damos Un fuerte Aplauso Estamos terminando Ya nuestra cuarentena Usted no deje de entrenar Sigue comiendo saludable Y haciendo nuestras rutinas De las mañanas Aquí en Bixfit Así que bueno Quiero despedir a toda mi gente Que ha estado en sintonía Por el día de hoy Y darle un saludito A toda la gente De Santiago Cumplí mi reto Ahora te toca a ti Hacerlo en casa Me la van a dar a cuenta Bixfit Pana Para ver quién es el El o la Que se atreve Con este reto Así que bueno Esto fue todo por hoy Gracias por acompañarme Recuerden Invitar a sus amistades A entrenar en su casa También Con su tapabocas Mentira Yo no puedo entrenar Así Pero pronto vamos a tener Que adoptar estas Estas mascarillas A la hora de entrenamiento A la hora de reuniones Y todas estas cosas Así que bueno Si puede Entrenar con su vecina Con metro de distancia Genial Así que bueno Esto fue todo Por el día de hoy Se les quiere mucho Recuerda todos los días Aquí por Next TV Canal 21 Yo sé que hoy tenemos Más Esto Más invitados A nuestro programa Así que Se entiende Chao Hola, hola a todos En la casa En la casa Edificio Con este elemento Con este elemento Y yo Les voy a mostrar La manera correcta De hacer cada ejercicio Vamos a iniciar Con la rutina de hoy En escalera Como siempre Comenzamos nuestra rutina Con el calentamiento Vamos a hacer este ejercicio De punta de pie Hacia arriba En la escalera A mayor velocidad Las respiraciones Son cortas La velocidad La dan tus piernas Cuenta 20 segundos Descansas Recuperas Y repites Dos series más Ahora Comenzamos Con tijera En intervalos A mayor velocidad Cuentan 20 segundos Descansas Recuperas Y repiten Dos series más Este calentamiento Lo pueden realizar Con el cronómetro Del celular Ponen 20 segundos De ejercicio Y 15 segundos De descanso Y repiten 20 ejercicio Y 15 de descanso El primer ejercicio Es elevación de pie Hacia atrás Contraigan el glúteo Y trabajen Las dos piernas Mientras una Sube a la escalera La otra Trabaja el glúteo En intervalos Sin parar Cuentan 20 repeticiones Descansan Recuperan Y vamos ahora Con la segunda serie Con peso Si no tienes mancuernas Ya sabes que puedes Utilizar Cualquier tipo De elemento Contando que sean Dos exactamente Iguales Y ahora Comenzamos Este ejercicio De rodilla Arriba Mientras un pie Sube al estep O escalera El otro Manda la rodilla Hacia mi pecho Miren el ejercicio Y recuerden Son 20 repeticiones Descansan Y vamos ahora A realizar Dos series Desde el mismo ejercicio Con peso En ambas manos El siguiente ejercicio Requiere de concentración No te preocupes Son solo 10 repeticiones Pero necesito Que mantengas Tu abdomen Apretado Y realices La postura correcta Para que tengan El control De tu pierna Que está estática Y la que va En movimiento Realizamos Realizamos 3 series En total De 10 repeticiones Cada pierna Recuerda Para este ejercicio No necesitas velocidad Necesitas precisión Y equilibrio Al terminar El ejercicio anterior Descanso Recupero Tomo agua Y vamos ahora Con tijera estática Hacemos 10 repeticiones Con una pierna Y vamos ahora A hacer 10 repeticiones Con la otra pierna La segunda Y tercera serie Le incrementas Peso Vamos a repetir 10 tijeras Con la derecha 10 tijeras Con la izquierda Recuerda Mi pelvis Va hacia el suelo Y mi columna Está completamente recta Terminamos Nuestro tren Inferior Y vamos a darle paso A nuestra área abdominal Con esta plancha De un grado de dificultad Donde sostengo Con mis manos La escalera O el step Y el movimiento Lo hace Mis rodillas Hacia adentro Cruzando Un lado Al otro Respiraciones Cortas Y mis rodillas A mayor velocidad Vamos con 20 segundos De este ejercicio Descansan Recuperan Y repiten Dos series más Después Trabajamos Nuestros oblicuos De manera lateral El equilibrio Lo manejo Con mi área abdominal Y mi codo Trata de tocar Mi rodilla Vamos con 10 repeticiones Derecha Y 10 repeticiones Izquierda Miren muy bien La postura En este ejercicio Para que mi cuerpo Quede completamente Estático Y logre manejar Las manos Y moverlas Hacia mis hombros Debo tener las piernas Un poco abiertas Así genero Estabilidad En mi tronco Y puedo hacer El movimiento Vamos a hacer 20 segundos De este ejercicio Recuperan Y realizan Dos series más Seguimos ahora Con esta plancha De tren superior Donde elevo Mi mano Un escalón Más de la escalera O si estás En un step Vas del suelo Hacia el step En elevación De mano Para trabajar Mis hombros Vamos a realizar 20 segundos De este ejercicio Y dos series más Y por último No podían faltar Nuestras pechadas Y esta vez Lo haremos En la escalera O estera Son solo 10 pechadas Recuperan Y repetimos Hasta llegar A las 3 series En total Estas pechadas Las vas a realizar Con las manos Lo más juntas posible Y al bajar Abres tus codos Vamos despacio Son solo 10 repeticiones Y terminamos Esta rutina Pueden realizarla Completa Una o dos veces A la semana O si no Dividirla Por zonas musculares Y agregar A tus entrenamientos O actividad física Este tipo de ejercicios Mi nombre es Karol Barrera Y nos vemos En una próxima Rutina en Casa Bueno y aportando Un poco ese vocabulario Que debes adquirir Y que es mega importante Al momento De cuidar de ti Hoy vamos a mostrarte Este clip En el que vamos A explicarte De que se trata La frecuencia cardíaca Algo que quizás Has escuchado Bajo el nombre Pulso Vamos a ver Que papel juega En tu cuerpo Como medirlo Y la importancia Sabemos que los ejercicios Son importantes Para la salud De tu corazón De casualidad Sabías que Mientras ejercitas Debes estar pendiente A tu frecuencia cardíaca Pero ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca Es la cantidad De veces Que tu corazón Se contrae En un minuto Es la velocidad De contracción Del corazón Órgano importante Que tiene como tarea Hacer fluir la sangre Por el cuerpo Y para lograr esta función Necesita contraerse Y expandirse Los valores normales Para la frecuencia cardíaca En reposo Son para recién nacidos De 100 a 160 latidos por minuto En niños De 1 a 10 años De 70 a 120 latidos por minuto En niños De más de 10 años Y adultos Incluyendo ancianos De 60 a 100 latidos En atletas Bien entrenados De 40 a 60 latidos por minuto En otros casos Si tu frecuencia cardíaca Es rápida Se denomina taquicardia Y corresponde A más de 100 latidos por minuto Una frecuencia cardíaca De menos de 60 latidos por minuto Se denomina braquicardia Un latido cardíaco adicional Se conoce como extasístole Las palpitaciones No son graves La mayoría de las veces Si has escuchado alguna vez Del pulso Te cuento que no es más Que un sinónimo De la frecuencia cardíaca La medición del pulso Puede suministrar información Sobre el estado atlético Y de salud de la persona Ya que mientras el corazón Bombea sangre Se pueden sentir pulsaciones En algunos de los vasos sanguíneos Cercanos a la superficie de la piel Algunos puntos de tu cuerpo Donde puedes medir La frecuencia cardíaca O el pulso Son la muñeca El cuello O la parte superior de tu brazo Si preguntas Qué importancia Tiene medir el pulso O la frecuencia cardíaca Te cuento que tiene Gran valor Tanto para controlar El grado de exigencia De los ejercicios Y establecer la recuperación Como para regular La intensidad Con que se desea ejercitar El pulso se toma antes Durante Y después De un programa de ejercicios Ahora que sabes Qué es la frecuencia cardíaca Recuerda que el ejercicio regular Ayuda a reducir El riesgo De una enfermedad Del corazón Y le añade Años a tu vida Y seguimos con información Súper interesante Aquí en B-Feed Te cuento Que no solamente Ejercitamos el cuerpo Sino también El cerebro Esa parte tan importante De tu cuerpo Con información Que tú quieres escuchar Y en las redes sociales Os llamó la atención Ver cómo los glúteos Las pompas El bum bum Como tú quieras llamarle Revoluciona el mundo Todas las mujeres Quieren tener pompas perfectas Y vi por ahí Un montón de artículos Que hablaban Sobre ciertos alimentos Específicos Que prometen ser La solución Para el aumento De glúteos ¿Qué tenía que decir Nuestro nutricionista Sobre esto? Teníamos que escucharlo Así que Esto fue lo que dijo Hola, ¿qué tal? Mi familia de B-Feed Yo soy César Díaz Soy nutricionista Dietista Y hoy vamos a hablar De una pregunta Bastante interesante La retaguardia Los glúteos Las pompas Como ustedes le quieran llamar Y la alimentación Su relación entre ellas dos Y como punto número uno Te quiero dejar clarísimo En que no existe Una alimentación Específicamente Para aumentarlas Disminuirlas Darle forma Tonificarlas A las pompas Esto De verdad Que no tienes por qué creerlo Porque una alimentación Se basa en un todo Cuando nosotros Nos alimentamos bien Nosotros mejoramos Completamente Desde la punta De nuestra cabeza Hasta nuestra punta De los pies Como segundo punto Es importante Considerar nuestra genética Definitivamente Que no todos somos iguales Todos somos Completamente diferentes Y por eso Tenemos que tomar En consideración En que nuestros músculos Son completamente diferentes Cada uno de nosotros Vamos a tener músculos Más largos Más cortos Con mayor O menor profundidad Por esto Yo te recomiendo En que si tú Normalmente Tienes una forma De los glúteos No pretendas En que esto va a cambiar Exponencialmente Tienes que ir poco a poco Tiempo al tiempo Para tú poder ver Una mejoría muscular Ahora te estarás preguntando Cuáles son los cambios Que tengo que estar esperando Poco a poco Que se van a ir dando Son los cambios Que vas a lograr Con entrenamiento Y alimentación Pero vamos parte por parte La alimentación Es importantísimo Que sepas Que no existe Ningún alimento Mágico Ningún alimento Va a ser En que tú aumentes De manera exponencial Tus glúteos Ni ningún alimento Va a ser De que bajes Toda la grasa Que tienes en tu cuerpo Es importante Que acudas A un nutricionista Dietista Para que él te pueda Personalizar tu alimentación Y encontrar Cuáles son los alimentos Que te ayudan más Combinarlos Y que esto lo puedas mantener Durante toda tu vida Ahora Como punto número 2 El entrenamiento El entrenamiento Es importantísimo Para estimular Esa masa muscular Que tenemos En nuestros glúteos Si bien es cierto Nuestro cuerpo No está 100% hecho Ni de masa muscular Ni de grasa Al 100% Tener una relación Bastante equitativa Entre estos dos tejidos Es importantísimo Para tener Unos glúteos Firme Con forma Y completamente Saludables Y bien chicos Esto fue todo por hoy Yo soy César Díaz Nutricionista Dietista Gracias por estar aquí En Bip Fit Y te dejo mis redes sociales En Instagram Arroba César Díaz 14 Nos vemos en la próxima Adiós Hemos llegado Hemos llegado a la parte Final de Bip Fit No sin antes Mostrarte nuestro glow up De este programa O la transformación Que nos puede faltar Esta chica Tiene un Instagram Muy interesante Llenos de tips Llenos de rutinas Y su nombre es Games by Brains Games by Brains Te cuento Su nombre es Sofía Y ella hizo un cambio En su vida Como muchos de los casos Que te mostramos aquí Al final del programa Esto es para que no te inspires Un poquito Y veas Que hay gente real Haciendo No solamente se trata De ver promociones De productos Y servicios Que prometen ser la solución A tu baja de peso O a tu proceso De bajar de peso Sino que hay gente Que de verdad lo hace Así que anímate Yo sé que tú puedes Soy tu servidora Marce Y ya lo sabes Te vemos en la próxima Aquí en Bip Fit Chau 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 Chau